El melón es una de las reinas indudables del verano, su frescura, su gran aporte de líquido y ese delicioso sabor dulce lo convierten en una fruta apreciada por pequeños y grandes. Pero más allá de calmar la seda aporta importantes nutrientes a nuestro cuerpo siendo genial para la salud. Pasos a seguir 1. El melón es una de las frutas más refrescantes que puedes encontrar y es perfecta para hidratarte durante los días más calientes del verano. Al tener un importante contenido de agua funciona como un genial diurético, ayudándote a eliminar las toxinas a través de la orina. 2. Te ofrece un aporte de vitamina A que beneficia nuestra piel evitando que se reseque, lo que suma otro punto a aumentar su ingesta en una temporada tan caliente como el verano. 3. El melón también es rico en vitamina E, uno de los mejores antioxidantes naturales que existen. Protege y cuida nuestra piel, pelo y uñas y ayuda a combatir la producción de radicales libres responsables del envejecimiento, de las células y de enfermedades como el cáncer. 4. Y seguro que has oído hablar mucho del betacaroteno, presente en su mayoría en vegetales como la zanahoria. Esta nutriente favorece la pigmentación de la piel ayudando a conseguir y mantener un buen bronceado, pues aprovecha porque el melón aporta una buena cantidad a nuestro cuerpo. 5. Además cuenta es también una fuente de fibra lo que mejora el tránsito intestinal combatiendo los problemas de estreñimiento. Este video es meramente informativo, te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Consejos. Añádelo a tu dieta y disfruta de todos los beneficios de esta fruta tan típica del verano. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.